con otro vídeo la verdad que este arbolito es del doñador y ya no puedo decir esto sirve arrancó lo mejor vamos a ver no vamos a tener otro lado solo una raíz tiene un hijito chiquitillo este sí está enterito y déjalo que es el nopal es bueno para la gastritis para las enfermedades bueno bueno entonces aquí estamos pues viendo que tienen las plantas no es la hierba buena es para el pescado o sea así se la hecha con el caldo verdad pero es rica ajá es cierto es delicioso esa para un caldo yo estoy haciendo y lleva este y voy echa agua atrás ah si eso es una buena idea eso es si voy es cierto pero te cuida eso no es razón luego la hace muy grande porque la ha tocado en las raíces es delicada se muere se le toca las raíces se muere solo ahí solo si ves y echas el agüita aquí ves porque se pote y ya chupa para allá eso defiende yo no lo saben que ese madre de dedo en azul así es bueno entonces pues ahí estamos yo creo que ya nos vamos a ir casi para la casa porque tenemos que ir a hacer otro trabajo más así es y luego pues ya en otra ocasión vamos a estar viniendo por acá bueno cada vez que venimos no encontramos a pelón si sabes que hora viene y nosotros más de tarde no venimos solamente de esta hora de las 9, las 10 lo más tarde que llegamos a las 12 y de ahí pues nos vamos ese mingo si es bien sabe mira sabe de planta la verdad es que ahí he hecho pues ahí si está bien vega ahí sí toma el agua toma bien toma bien como se llama así es no eche agua no eche agua eso se seca ajá ahí nos vamos a retirar casi la verdad que ya acá no para mira no para de trabajar es cierto y le doy un agradecimiento a las personas que nos están enseñando de verdad que ya tenemos un buen tiempo de ver a estar trabajando aquí con usted que le doy un agradecimiento a las personas que nos están viendo en los videos y muchas veces a las personas y que lo pasen feliz navidad feliz año nuevo y ya el otro año primero Dios seguiremos acá todavía subiendo contenido así es Dios nos atiende con vida uno no sabe que va a pasar el día de mañana nada a daño sabes va pero como le digo a usted de repente amigo es fácil hablar ah truena todos vamos a morir 2 años no se quiere dejar mira desde que pandemia va a pasar porque todos vamos a morir y 2 años otro año 2 años 3 años 3 no tiene que quedar algunos uno y otro uno y otro si no la verdad si todo no va abriendo tampoco va, pero unos cuantos dijo unos cuantos tal vez va, nadie sabe que va a poder pasar una parejita se queda, una parejita de animales vos te quieres quedar vivo si, quieres quedar vivo oye, te voy a quedar con la Michelle te voy a quedar junto con la Michelle y yo quiero quedarse los dos aquí no pues la verdad es que el agradecimiento de las personas va porque de verdad es un apoyo que nos estén viendo y subiendo contenido ahí de cualquier clase dijo que... aquí si hay de todo de todo un poco para que la gente pues se entretengan ahí pues algunos que... que sean chistosas ahí, que sean bailar ahí todo reggaetón de todo un poquito se les agradece a las personas va así es entonces esto nos va a acertar también tenemos más que decir digo así es bueno nos va a acertar dijo que claro que sí ah la plantita que la quité la voy a sembrar por aquí digo yo para que por aquí digo está bueno para que se voy a que plantille le echo un poquito de hoy bueno entonces vámonos ya porque ya que ya está ya ya está barrilla terminando de barrer creo yo bueno ahí si está quedando pero perfecto limpio pues si le gusta trabajar usted va si que bueno no hay donde te va a encontrar por ahí te va a tronar y yo no estoy haciendo el mal la mujer eh eh no pues te agarra aquí como que fuera el chavo del ocho va a quedar la verdad la verdad hasta le tiembla la cabeza hasta le va a temblar la cabeza ay 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 te dejo mató en la culera aquí no en la basura estaba ay ay está malo con la sur ajá hace que no ay estamos en la casa de patas ah pues entonces si ahí estamos entonces ay ya mira si no te digo pa que lo que falta es un machete para que ella tapee me dijo me voy a llevar el machete me dijo que yo lo voy a usar hoy voy a traer voy a levantar tres para que si no solo con uno va a trabajar, con los dos va a trabajar ya me cansé cansa va si mi agua habita mi cosa robó mi carterita buena la vieja me esta dejando la que no sirve estaba pegando el huevo la gaseña fumando estaba si fumando como si era la pipa iban todos caminos para la gaseña yo quería hablar con usted con quien con un niño con usted conmigo si ah no se de que sera dijo no le pega a la mujer dijo no 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 de que que trabajo no tengo esperanza de comer entonces no le da de veras no le da nada para mi sabe usted quiere trabajar trabajar o o como que lo que como que trabajo quisiera usted de lo que sea dijo me lo voy a matar vaya asi se habla pero el niño no quiere ni trabajar porque es aragán no no pero si va a usted va a trabajar y ya se va a enojar pelón pero va a decir y ustedes de la casa no es de andar ahí solamente bueno la verdad que nosotros solo andamos 2 y la mujer a veces que va con nosotros 3 sólo andamos 4 porque a veces también aquellos en bicicleta se van mingo y ya que son bicicleta no han llegado a moto todavía ni que sea afiado bien en esa cabeza en la moto lo paga entre los dos conmigo no de ver a vos de la sangre se hace dinero también y si anima a trabajar usted con aquello y si se pasa de lanza pero ahí sí que tenía que hablar de este apelón y que iba a trabajar porque si no va a trabajar eso sí va porque si va a decir loco a ver si no le ha quitado los boquitos que le hemos dejado también no le digo que me dejan ah no le hiciste ah yo pensé que le decía mira me dejaron a mí aquí yo pensé que le decía a usted que pongamos le dejamos otro algo si porque al mirar que le deja dinero capaz que se lo quita yo o no se lo quita se lo quita usted lo que tenía que hacer algún día es que si algún día tenga un centavito mejor guardarle que es una persona que de confianza y se lo guarde o el día de amigos yo no la antena lo voy a guardar también y no de lo gasto pero ni bien le ha dado ahorita va para la tierra bueno lo que podemos hacer ahorita es que mire pues lo que vamos a hacer pues yo no le voy a decir que le voy a trabajar día a día porque con su patogito tampoco no puede porque se necesita salir y todo eso lo que vamos a hacer que cuando hacemos video acá venimos a grabar cualquier cosa, unos 3, 4 videos, según 4 entonces yo le pago el día para que usted pues tenga sus centavos ahí para comer y luego pues si pelón le da o no le da si le da pues está bien pero si ya no le da al menos usted no va a estar aguantando tampoco porque pongamos tiene que, también tiene que esconder bien sus centavos porque pongamos si usted gana uno de sus cien, uno de sus cincuenta que sale por ahí, lo va a dejar por ahí metido abajo de un la cama, no sé un muñequito verde lo meto y abajo de la uno se abrite la cama lo meto mejor ni lo hubiera dicho nada porque tal vez mira el video no, como no lo veo el teléfono yo no, pero mira otro en otro canal compañero bueno pero para mirar videos quiere también no sabe en que tema dijo uno en que video lo dijo también la verdad pero de una vez se va a dar ya diría bueno en ese voy a buscar ese muñequito que muñeco que dijo y ahí lo meto tengo dos a ver en cual de los dos lo hago pero de ahí pero ya sabe que de abajo la cama está ¿y qué dijo? no dijo nada porque le dije usted se lo había tomado porque dijo yo ya dejé 50 que sale y me hizo bajo la cama sabe le dije yo vi que no traía dinero ven yo lo guardé ahí no le dije que si yo ya estaba lleno de la panza yo tengo hambre ay mire que hace yo no tengo ni tiempo y ella ya había comido si pues si porque es que aguantar hambre que le gana usted no crea vos y aparte eso ella le estaba no va a la nena pues va a fijate son dos tiene que alimentarse más bueno entonces para aquellas personas que ven este video pues la verdad pues el número mío ahí está es el 46 65 hasta se me olvidó 46 65 57 03 es el mío si alguien quiere pues dar un saludo o pues con mucho gusto se lo agradecemos si así es bueno entonces si ahí está también el del niño también es tu número niño si alguien para esta noche te va a saludar de repente para pasarla bien dijo que es de 32 48 06 87 bueno ahí estamos entonces por si alguien quiere saludar al niño o a mí pues bueno entonces dejamos este video por acá nos despedimos gracias 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 Gracias.